Este 15 de septiembre, como esta edición, tendrá lugar la Noche del Grito de Independencia, acto que se replica en ciudades, municipios y también en comunidades, donde los ciudadanos se reunirán en las principales plazas de cada uno de los puntos, a fin de vitorear a los héroes que dieron patria y libertad. Mismo evento que en el caso de este municipio se llevará a cabo en algunos puntos, tal es el caso de la Junta Auxiliar San Sebastián, donde tendrán su noche mexicana de manera sencilla, pero sin dejar pasar la celebración de esta importante fecha, según confirmó Roberto Méndez Melchor, presidente auxiliar de esta localidad. Pues mira, sí, aquí de igual manera, es como cada año, se le está haciendo la invitación a los ciudadanos de San Sebastián para que nos acompañen, para ofrecerles un vasito de ponche, pues desgraciadamente la economía está muy dura, los recursos no alcanzan más que nada, no, y este, pues ahora sí se le está haciendo la invitación para, nos acompañen a dar el grito, por ahí va a estar el grupo terremoto, entonces este, pues queremos que nos acompañen, se iniciaría a las nueve de la noche, de igual manera también presentaríamos nuestras candidatas para, para la fiesta patronal, que es de enero. ¿Se prevé que haya condiciones de clima, de seguridad para poder este evento? Pues más que nada nosotros siempre hasta ahorita, pues también estoy, estoy muy agradecido con la seguridad, que siempre que hemos metido solicitud o solicitando, pues siempre han estado al pendiente hacia nosotros, hacia el pueblo, y pues ha habido una buena relación con todo ese personal de seguridad. Igual también con protección civil, pues siempre han estado pendientes y pues igual vamos a hablar del señor director Arturo Méndez, para que también nos acompañe por allá, para que no haya alguna anomalía o algo, y sabemos que es noche libre, pero tampoco no nos podemos confiar. Según comentó, año con año son cientos de ciudadanos que se dan cita en el centro de esta comunidad, para de manera conjunta celebrar la independencia de México, siendo esta una de las pocas oportunidades en que se tienen para convivir entre vecinos y autoridades, de allí que se haga un exhorto a todos a participar en esta importante fiesta. Pues sí, pues ahora sí la gente, le agradezco que hasta ahora como pueblo hemos estado unidos, hemos, hasta ahora pues este, nos han acompañado para lo que sea, pues ahora sí, este, pues todos nuestros, todos mis comités de las, de la Junta Auxiliar, pues espero que nos acompañen y que podamos convivirnos un rato, porque pues esto es de, es de cada año, pues no es de cada ocho días y, y pues hasta ahora cuento con, con esa gente. ¿Hay algún cierto recurso que se vaya a emplear en esta, en esta actividad? Pues sí, 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 hay algo de, de, de gastos, pues un ejemplo, pues también poco o mucho, pues hay que adornar la Junta Auxiliar, aunque sea por ahí con unas banderitas o algo, pues sí, todo conlleva un recurso, pero pues, pues hay poco a poco, tenemos que salir y pues tenemos que sacar el, el vento al día del grito. ¿En caso de que llueva, cuál será la recomendación a la gente? Pues, pues, pues mira, en lo nado, pues no, no habrá, porque cada año no, no, hasta ahora Dios nos ha ayudado, no ha llovido así constantemente feo, el chipi chipi como siempre, pero la gente ya sabe y pues la gente ya no le tiene miedo al agua. Y es que al igual que otros años, las autoridades de San Sebastián esperan la fuerte participación de sus gobernados, a quien nuevamente recordó que las actividades darán inicio este viernes a partir de las nueve de la noche, donde además de dar el tradicional grito de independencia, podrán conocer a quienes serán la reina y princesas durante las próximas fiestas patronales. Pues sí, vitales a todos mis ciudadanos de la Junta Auxiliar y de la comunidad, que nos acompañen y pues habrá el inicio a las nueve de la noche y presentaremos, les digo, también nuestras reinas y pues que escuchen desde acá, que invito a toda mi comunidad y que nos acompañen y claro, también hay gentes por ahí, vecinos de otras juntas auxiliarias, tengan el gusto, pues los esperamos por allá. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar. ¡Gracias!